FGV Espectaculos El 21 y el 22 de marzo Después de esa noche te pregunté Y lo negaste una y otra vez Como pensaba que era verdad Fui a tu casa para encontrar Que yo tenía razón Había un hombre en tu cama Ya lo nuestro se acabó Es mejor saber Que en el día muchas cosas pueden suceder Y en la noche muchas otras pueden parecer Algo diferente a lo que pensé Y cuando decías que estabas con ella Estabas con él Es mejor saber Decías que estabas con ella Estabas con él Enlon 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 Gracias por ver el video.